Tienen que ver lo que un hombre de Texas descubrió en el garaje de su casa, nada menos que un lagarto de casi nueve pies de largo. Él llamó a las autoridades que trataron de echar una soga al cuello, pero fue bastante difícil agarrarlo porque él se quería defender. El caso fue que por fin lo capturaron y lo llevaron a un refugio para animales silvestres. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.